Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance de café con aroma de mujer Antes de continuar con el video te sugiero que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos que suba a este canal Gaviota acepta ser novia de Leonidas para olvidarse de Sebastián Gaviota después de que se entera que Lucía está esperando un hijo de Sebastián habla con Leonidas para que le ayude a llegar a Colombia lo más pronto posible Es en ese momento que Gaviota pasa mucho más tiempo que Leonidas para olvidarse de Sebastián y se termina dando cuenta que Leonidas es una de las personas más sinceras que tiene a su lado Es así que Leonidas le pide a Gaviota que sea su novia y Gaviota le acepta y le da la oportunidad a Leonidas ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Será que Gaviota le da una oportunidad a Leonidas para olvidarse de Sebastián? Bueno mi gente esto ha sido todo el video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!